¿Qué es un aceite iluminador? ¿Broncea? ¿Ilumina? ¿Hidrata? ¿Es lo mismo que el Body Oil? Hola a todos, yo soy Vero del equipo Freshly y en el vídeo de esta semana vamos a resolver todas estas preguntas y algunas más sobre nuestro Glow Edition Body Oil. Y ya os hago un spoiler por si no lo conocéis es un aceite iluminador con efecto glow que nos va a dar luminosidad y destellos dorados en la piel. Y además tiene otros muchos beneficios. Así que vamos a resolver vuestras preguntas y dudas frecuentes sobre el Glow Edition Body Oil y por supuesto si te queda alguna puedes dejarla en comentarios que estaremos encantados de echarte una mano. Y antes de empezar recordarte que te suscribas por aquí abajo y que actives la campanita para no perderte nada. Y ahora sí que sí vamos con vuestras preguntas frecuentes sobre el Glow Edition Body Oil y empezamos por el principio. ¿Qué es el Glow Edition Body Oil? Pues es un aceite corporal iluminador y en su fórmula contiene micas naturales que aportan esos destellos dorados y un brillo muy muy natural a la piel. Además el Glow Edition al igual que el Golden Radiance Body Oil que seguro que ya conocéis, contiene 12 de los mejores aceites vegetales como el de jojoba macadamia, marula y babasú que aportan muchísimos beneficios a nuestra piel. Entre otros hidratan, nutren la piel y nos van a ayudar a mejorar hidratar y difuminar las estrías. Y ya que hemos sacado el Body Oil vamos con la siguiente pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre el Golden Radiance Body Oil y el Glow Edition Body Oil? Pues bien, la fórmula de ambos productos es la misma. Ambos contienen esos 12 aceites vegetales que os estaba comentando hace un ratito y que nos van a ayudar a nutrir, a hidratar y también a prevenir, difuminar y mejorar las estrías. Que por cierto, por aquí arriba te voy a dejar un vídeo sobre cómo el Body Oil actúa en nuestra piel y también cómo actúa para mejorar las estrías. Y volvemos a la diferencia entre estos dos de aquí que como veis es el acabado. La única diferencia entre ambos es que el Glow Edition incorpora en su fórmula micas naturales que aportan luminosidad a la piel mientras que el Body Oil es un aceite corporal sin brillo. Por lo tanto, si lo que buscas es conseguir hidratar y nutrir la piel además de prevenir y mejorar las estrías y dar un efecto glow y luminoso a la piel el Glow Edition es el tuyo. Y si lo que quieres conseguir es hidratar la piel, nutrirla, prevenir las estrías y también mejorarlas y difuminarlas pero sin brillo entonces el Golden Radiance Body Oil es el tuyo. Y llegados aquí a lo largo del vídeo ya habéis escuchado varias veces micas naturales y esta es otra de las grandes preguntas ¿Qué es lo que da el brillo al Glow Edition? Pues las micas naturales que provienen de minerales que como veis en la imagen están formadas por varias láminas que son delgadas, brillantes, blandas y flexibles. Y es precisamente el brillo de estos minerales el que aporta esa luminosidad y ese efecto glow tan saludable a nuestra piel. Y además estas micas son la alternativa natural a las purpurinas que son microplásticos derivados del petróleo. Por lo tanto con las micas conseguimos ese brillo que obtendríamos con el uso de la purpurina pero de forma mucho más sostenible y mimando a nuestro planeta. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Es bronceador? Pues no, el Glow Edition es un aceite como decíamos iluminador corporal así que aporta brillo y luminosidad a la piel pero no aporta color. Aunque veáis este color en el producto una vez lo extendemos se funde con la piel ya veréis que no queda rastro del color pero sí ese brillo y esa luminosidad de las micas naturales. Pero sí que tenemos un bronceador. Y es aquí cuando viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Glow Edition Body Oil y la Bronzing Radiance Self Tanning Cream? La Bronzing Radiance es nuestra crema bronceadora que nos va a ayudar a broncear la piel de forma natural, gradual, uniforme y sin salir de casa. Y por su parte el Glow Edition Body Oil como os hemos ido contando es perfecto para nutrir la piel, hidratar, también mejorar las estrías y aporta luminosidad y brillo. Así que estamos hablando por un lado de un iluminador corporal y por otro de una crema bronceadora. Y si quieres saber más de ella te dejo por aquí arriba justo un vídeo que hicimos también con un preguntas y respuestas sobre la Bronzing Radiance Self Tanning Cream. Sexta pregunta. ¿Cómo queda en todo tipo de pieles? Pues queda genial en cualquier tipo de piel porque como os decíamos no tiene color, es un producto que se funde con la piel y lo que aporta es el brillo y la luminosidad. Esta pregunta suele repetirse mucho más entre las pieles más claras así que aprovechando que yo también tengo la piel blanquita aquí os dejo como queda, como es el acabado en una piel más blanca y ya veis que da un brillo muy natural que queda perfecto también en este tipo de piel. ¿Es apto para embarazadas? Sí. Sabemos que las mamis y futuras mamis también os gusta este efecto Glow en vuestra piel así que sí, es apto para embarazadas y además os va a venir genial para prevenir y también mejorar las estrías que son tan típicas de esta etapa. Y como nos encanta pillar, muchos nos preguntáis si podéis aplicar el Glow Edition en el rostro. Pues aunque no hay ninguna contraindicación y podrías hacerlo, el Glow Edition no deja de ser un aceite corporal. Así que si buscas un aceite para el rostro te recomendamos el de Velvet. Y si lo que buscas es ese efecto Glow también en la piel del rostro te va a encantar nuestro Primer Serum de Freshly Makeup que también contiene esas micas naturales de las que ya te estaba hablando de Glow Edition Body Oil. Y por último, en este preguntas frecuentes, pero no por ello menos importante, ¿es fotosensible? Pues no, no es fotosensible, así que puedes ponerlo aunque vayas a salir a la calle y te vaya a dar el sol. Pero eso sí, es muy importante y siempre lo recomendamos los 365 días del año proteger nuestra piel del sol con protectores solares. Así vamos a cuidar nuestra piel que es muy importante, evitar manchas y por supuesto, las quemaduras. Y hasta aquí este vídeo respondiendo vuestras preguntas frecuentes sobre el Glow Edition Body Oil. Pero si te queda cualquier duda, puedes dejarla en comentarios aquí abajo que estaremos encantados de responderte. Y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo en el que os vamos a traer algunos trucos para empezar a estar morenitos ahora que llega el buen tiempo. Así que suscríbete por aquí para que te avisemos en cuanto esté disponible este vídeo y no perderte nada. Y mientras tanto te dejo otro por aquí que seguro que te encantará. ¡Adiós!